¿Qué tal hermanos? Pues sean bienvenidos a este video un tanto improvisado ya que pues mostraron más a detalle lo que va a incluir la figura exclusiva de Nueva York Comic Con 2024 Se trata de este Bellito Blue, no sé si decirle Blue Evolution o algo así, pero pues aquí lo están viendo Realmente pues ahorita les voy a dar la información a mi gusto, es un lanzamiento muy flojo de algún modo Por otro lado medio comprendo que habrá algunos que digan wow quería un Bellito y por fin lo voy a poder tener Sin embargo pues tanto este como el otro son piezas muy caras por ello no le veo un gran beneficio ¿vale? Ya que las de Comic Con de Nueva York al menos, por hasta ahora tenemos a Goku Blue Kaioken que la verdad no se ha devaluado O más bien no ha subido tanto de precio eso sí, pero tampoco es que se haya devaluado Y Broly que tampoco se ha devaluado y pues creo que va a la alza Y pues aquí tenemos este Bellito, es una figura Tamashi Web Exclusive recordemos Así que no podría tener restado y ahora lo tenemos pues repintado A mi no me molesta la verdad, creo que a muchos pues les podría servir, lo esperaban Pero el detalle es que les digo va a ser carísimo De por sí incluso comprarla en el evento no va a ser muy barato ni accesible desde mi punto de vista Y pues el molde, este Bellito a mi no me gusta, el cuello lo tiene súper largo, está feo El trabajo de pintura en el cuerpo se ve bien debo decir así a primera impresión Que dentro de todo a los de Nueva York si le han metido mucho cariño Esta cabellera a mi gusto es el peor estilo, yo creo que ya muchos lo saben Es de ese que se han agarrado últimamente como Gohan, Super Saiyan 2 Battle Damage Majin Vegeta de evento, etc, etc Que son cabelleras horribles desde mi punto de vista Aquí lo están viendo, pues es un molde 2.0 O sea, siguen en lo mismo Recordemos que al ser de evento está bien que sean reciclados Eso lo quiero dejar muy en claro Pero creo que hay otras figuras que podrían tener un repintado Y se verían muchísimo mejor desde mi punto de vista Uno de ellos es Gogeta de Z Pero me gustaría para San Diego, no para Nueva York Comic Con Porque esta sí es más limitada, difícil de conseguir Y pues aquí lo están viendo Lo del tema de accesorios No encontré la información de lo que trae exactamente Pero en las promocionales rápidamente pues podemos observar Trae el Kamehameha, el Aura El Kamehameha la verdad, Ultimate Kamehameha Esta cosa está hermosa, me encanta ese accesorio Pero por lo visto le quitaron su espada Sale la verdad la espada Aunque era un accesorio bastante latoso a mi gusto Porque habría que acomodarlo y demás Es impresionante, ese accesorio muy muy padre Y pues aquí ya no lo tenemos A cambio de eso nos ponen el Aura Un repintado y la figura quizá un 40% más cara o algo así Lo cual pues a mí no me agrada en realidad Digo ahí depende de cada uno Y aparte pues será complicada de conseguir Esta cabriera les repito A mí no me gusta para nada Y dentro de todo Yo 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 al menos a primera impresión Prefiero los colores de la anterior versión de Vegito La original por decirlo Que este nuevo A mí no me encanta así a primera impresión Pero pues la información que tenemos Aquí se las voy a poner Figures Vegito Super Saiyan God Super Saiyan No Exclusive Edition Costo de 90 dólares Sale está bastante elevado a mi gusto Porque les repito Nos quitaron lo que es la espada Y ahora nos ponen un Aura Que pues ya está más quemada que nada Horrible Limitado a 3 piezas por comprado Mucho ojo con esto Hay dos cuestiones aquí Número uno Está limitado a 3 O sea Generalmente eran 2 piezas O una incluso Ya en el evento creo les dejaban comprar de más Pero así lo promocionaban Aparte Por ahí no vi información Que dijera Que va a ser exclusiva De Nueva York Comic Con O Solo de Estados Unidos Hasta ahorita no he visto No sé si sea exclusiva de región O lo relancen después En otros sitios Me da la impresión De que sí También otra cuestión Aquí no incluye Pero Dice que no vas a necesitar Boleto para comprar Contrario a otros Que si has requerido el ticket Anticiparte Y pues solo pasar a recoger Aquí Yo siento que ellos mismos saben Que no tendrá tantísima demanda Aquí nos dice La brillante hora del Figuarts De Bellito Blue Edición exclusiva Ojo que todo el tiempo Como que dice Edición exclusiva Pero no remarca Que es solo para Nueva York Comic Con Ni Estados Unidos ¿Vale? Ojo con ese detalle Y se vuelve a brillar El escenario El reflejo de la luz proyectada Básicamente el efecto de aura ¿No? Que lo tienen Las de Nueva York Comic Con Y En el propio Bellito Kamehameha Pero Viene con geniales efectos de aura No dice de su espada Así que yo doy por hecho Que no trae lo que es su espada Es una figura cara Al menos A mí personalmente No sé a ustedes Déjame en comentarios Me gustan más los colores Pues de la anterior versión Evidentemente Esta recicla sus problemas Que es el tema del cuello Un molde ya exprimido Del 2.0 Y la cabellera No me gusta Realmente A mí Así o sea Sinceramente Y en conclusión Prefiero mucho más La anterior versión De Bellito Que esta de evento Aparte Pues si esta en 90 dólares Quizá en reventa Cuanto les gusta Que al menos Le suban 30 dólares Va a estar Al menos En 2500 O algo así Y algunos Se van a quejar Es que dice Si van a incrementar Créanme que los revendedores Lo van a vender En lo que quieran O sea No es cuestión De que yo les diga Ay no Solo suban en 3 dólares Y ahí lo van a dejar Claro que no Ellos se van a Se van a dar su festín Ya es tema de cada quien Aquí pues Realmente No hay tanto que decir A mí Tal cual No me entusiasma La figura Yo pues ahí tengo La anterior versión Tampoco es que sea Una figura Que me guste tal cual Este Bellito De por sí Pues ya saben Que soy más fan de Z Que de Super Me hubiese gustado más Un nuevo Bellito 3.0 Versión Z Pero pues digo A quien le interese Ahí está la información Se puede adquirir Durante el evento Limitado a 3 piezas Por persona Eso quizás Que sea más Accesible Que la reventa No sea tan Tan elevada O sea que abunde más A tal punto Que haya más oferta Y la demanda No sea tan elevada Etcétera Etcétera Ojalá no esté tan caro Aquí lo están viendo Si quieres adquirirlo A ver si pronto Les estoy compartiendo Algún link Así que Mantente muy atento Pero pues por mi parte En definitiva No me entusiasmas Si la voy a reseñar Yo creo que sí Pero pues Por trabajo Más que por gusto No dime en comentarios A ti que te parece Espero te haya sido de utilidad No olvides regalarme un like Suscribirte a este canal Activar la campana Y bueno Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Por vernos Y Hasta la próxima Gracias por vernos